Entre uno y dos, símbolo, triángulo de su... ¡Oh! ¡Causa! ¡Me estaba olvidando, men! ¡Hermano! ¡Me estaba...! ¡Hermano! ¡Ahora pude instalar Citra y así es! El primer juego que le puse fue Shin Megaman Tieso Strange Journey No, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, 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 porque fallé una marco, fallé una marco, fallé una marco, fallé una marco ¡No, necesito que dé varios golpes! Ven, a ver, ahí está A ver Bonque ¡Espera! Vamos Las puertas son demasiado... ¡No, no se te...! ¡Digo una puerta es muy fuerte para mí, compadre! A ver, a ver Ah, pendejo, pero es... No, correr Intento escapar de la puerta y me imagino que me diga, pero no pueden Venga, men, venga Vean, lo estoy logrando, men, lo estoy logrando, compadre, lo estoy... venga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ampútale un brazo! ¡Señor! ¡Deme 20.000 baros! ¡Abra la puerta! ¿Qué tal? Lamento decirte que esta es una de las puertas más duras del juego XD Lo sé, men Lo sé, causa, pero ahorita estamos haciendo huismin Pastillas estimulantes Velocidad... No, necesito algo que dé más ataque, me necesito algo que dé más ataque, compadre ¡Heroína! Voy a darle heroína a Marco, min Hola, Marco Arponeate, papá ¡El vicio está controlando mi mente! ¡Aaah! A ver, causa, causa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Pruébala! ¡Es cocaína! Podría tirarle perfectamente un orbe negro, min Podría tirarle un orbe negro, compadre Sí, cierto, min Qué bueno que me lo dijiste, mano Nos ponemos tren locote Marina No puede ser ni madres Y a ver cómo pega de puerco el pendejo de Marco, me venga ¡Ay, güey! Venga, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Aaah! A ver, a ver, a ver, a ver Un orbe negro Un Horting en rojo Ahí está, min A ver, a ver, a ver, a ver Venga Venga, min ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Causa! A ver, a ver, a ver, a ver Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Ay, durísimo! ¡Causa! Definitivamente pueden screenshotear porque yo estoy Como dicen los chavos, min Dale, dale Por favor, una buena, una buena, una buena Venga, venga ¡Ay, cabrón! ¡Gracias! Marco es un adicto, men, todos están al borde de la locura, men, pero matamos a la puerta, men, causas, como les dije, men, ¡Ninguna puerta es rival para mí, hombre! ¡Ninguna! ¡Es la primera vez que veo que una puerta produce adicción al foco! Si lo tomas, si lo piensas bien, men, realmente no hay nada, no hay nada que un adicto al foco no pueda hacer, o... Tu acertijo es muy difícil, pero mi adicto al foco es mucho más... Tu acertijo es muy duro, pero mi adicto al foco lo es más... Mientras tanto, el marco hay en la esquina, men... ¡Frood! 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 ¡Tengo hambre, güey! ¡Un salmónche! ¡Un salmónche! Ese fue tu error, puerta. Tú eras más fuerte, pero solo vendiste por un error. Cometiste un pequeño e ínfimo error. Te metiste con mi piedroso. Grande marco me... ¡Frood! ¡Quiero leer José Quiro Kuni, ¡Frood! ¡No tengo suficiente con Steven Universe! ¡Necesito más! ¡Más!